Empezamos entonces. Hablar de selección natural. Bueno, es normal que cuando pensemos en selección natural, lo primero que se nos venga a la cabeza es Darwin. Darwin fue un biólogo muy famoso, un biólogo inglés, que escribió en 1859 este libro llamado El origen de las especies. Pero cuando nos dicen El origen de las especies, fácilmente llegamos a esta iconografía o a esta imagen de muchas formas. Y pues inevitablemente creemos o se cree que El origen de las especies se centra en explicar como tal el origen del hombre. Y no es propiamente así, sino pues el libro tendría otro nombre. Entonces, pues si miramos un poco la publicación original, vamos a ver cómo Darwin tiene como tres líneas principales. Donde en primer lugar nos marca que va a hablar del origen de las especies, pero que va a hablar del origen de las especies mediante o por medio de la selección natural. Y luego pues aquí hace una tercera línea que nos dice que se va a enfocar, o que otra forma de verlo es la preservación de las razas favorecidas por la lucha por la existencia. Listo, entonces Darwin fue muy controversial cuando sacó este libro, pues porque las implicaciones sí marcaban de cierto modo un choque cultural. Y asimismo fue víctima pues de memes y lo más cercano al ciberacoso que había en su tiempo. Entonces, centrándonos en estas tres líneas, vamos a tratar de alejarnos un poco de esta idea tan simplificada del origen de las especies. Y pues vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, como un tema fundamental y como algo que parece ser muy obvio, pues el origen de las especies sugiere que las especies se originan. Esto pues suena casi ridículo, pero fue un hallazgo bastante importante en los tiempos en los que Darwin se escribió. Digamos que esto estaba en un debate científico, pero en tiempos anteriores pues siempre hubo la idea de que las especies pues siempre habían sido como las podemos apreciar en la actualidad. Y esto pues no es tan elemental porque pues en realidad los procesos de cambio de las especies ocurren en unos tiempos muy diferentes a los tiempos en los que vivimos los humanos. Entonces, durante la vida, durante una vida humana es casi que imposible pues ver, operar la selección natural o ver que se originen especies. Entonces, digamos como primer tema fundamental vamos a tener esto de que las especies se originan y se originan pues a partir de otras especies. Entonces, basado en el registro fósil, digamos que era el gran jaque, lo que ponían jaque, perdón, al concepto de que las especies eran estáticas y permanecían como las vemos ahora, pues teníamos que encontrábamos o se encontraban pues muchos fósiles y que no había una explicación realmente de esto, a qué se debía o ni siquiera de qué era. Entonces, tenemos que, entonces, perdón, primero se aceptó en el debate científico que había especies que no se encuentran actualmente y que las especies que están actualmente pues posiblemente no estaban antes. Entonces, con estos dos principios se empieza a hablar del origen de las especies y se trata de entender cómo esas especies pueden estar relacionadas, esas especies fósiles o esas especies desaparecidas, con las especies que tenemos hoy día. Entonces, fue un poco en el sentido contrario porque lo que se hizo en un principio cuando se tenían una gran evidencia de fósiles y no se sabía qué era, era pues tratar de ver la anatomía de las especies modernas y basados como en esas primeras similitudes que se encontraban pues tratar de construir un animal sin saber cómo eran y de qué estaban tratando. Entonces, ese fue como un momento que mostró como esa primera relación entre las especies vivas ahora y las vivas en el pasado. Pero entonces, para explicar cómo estas especies actuales derivan de especies anteriores, pues tenemos que decir que estas especies fueron originadas por medio de la evolución biológica. Entonces, cuando hablamos de esto, pues tampoco es que sea una cosa muy enredada. Digamos, la evolución biológica en su versión más simple, lo que nos dice es que es un conjunto de cambios en los caracteres, es decir, en las características de los individuos pertenecientes a una población a través de las generaciones. Entonces, vamos a ver cómo las poblaciones cambian y algunas características se vuelven más abundantes, menos abundantes, o algunas incluso desaparecen o algunas se toman el total de una población biológica. Entonces, esto, teniendo esto en cuenta y el hecho pues de que relacionamos que las especies actuales provienen de especies extintas o especies anteriores, nos lleva pues a tratar de explicar cuál es la forma en que esas variaciones, características o caracteres, esos cambios, pues se van a dar. Y por qué se genera pues como ese cambio en esas características que se refuerza con el paso de las generaciones. Entonces, para esto, pues digamos, en ese momento, en el momento en que Darwin escribe el origen de las especies, no hay como tal herramientas tan sofisticadas como las actuales. Y él no acude pues a la genética, ni siquiera a la herencia, porque no eran pues teorías que se manejaban en ese momento. Digamos, Darwin nunca supo que existió el ADN. Y por el contrario, él apela o hace uso de dos verdades científicas pues que son bastante difíciles de refutar porque son muy evidentes. Entonces, en primer lugar, él apela a la descendencia con modificaciones. Al decir eso, básicamente lo que nos está diciendo es que con el paso de las generaciones va a haber cambios. En una forma muy, muy simple, pues lo podemos dejar o lo podemos demostrar en que nosotros no somos iguales a nuestros padres y que nuestros hijos no son iguales a nosotros. Esa variación, digamos que no es una verdad que sea muy controvertida. No hay quien vaya a irse en contra de esto, pero entonces fue como la forma más básica que él usó para demostrar como una primera verdad científica que diera soporte pues a lo que él iba a hacer más adelante. Y en segundo momento pues tenemos la divergencia de caracteres. Entonces, como les hablaba, los caracteres o las características, pues van a ser variaciones entre los organismos que podemos ir midiendo. Y al medir muchos organismos dentro de una población natural, pues vamos a ver que se acentúan esos caracteres o que va a haber una gran variación de ellos. Entonces, pues no sé, si vemos por ejemplo estos rostros, podríamos mirar la forma de los ojos, alguna medida morfométrica, no sé, de la boca, de la nariz. Y todo eso lo podríamos entender como la variación propia de la población. Entonces, vamos a tener que individuos pertenecientes a las mismas poblaciones, perdón, a poblaciones de la misma especie, pues pueden tener características diferentes y que podemos ver ese espectro de variación a lo largo pues que estudiamos las poblaciones. Esto digamos que tampoco ha sido muy controvertido porque en cualquier grupo biológico que lo hagamos, vamos a notar como las poblaciones naturales pues tienden a ser diferentes los individuos entre ellas. Con esto, digamos que lo que quiero decir es que este núcleo con el cual él empezó hacía parte en buena medida de lo que era el debate científico del momento. Tanto así que ya se tenía una primera idea de que la evolución, como la presentamos anteriormente, pues podía hacer la explicación de cómo las características se iban a pasar de una especie extinta o primitiva, digamos básicamente un ancestro, a las especies nuevas o las especies modernas. Listo. El primero en... Pues bueno, hubo varios que hicieron aportes a esto, digamos por tiempo no los podemos mirar todos, pero como la idea más sólida que hubo de una primera teoría que promovía que la evolución era la explicación de cómo las especies actuales se relacionaban con las antiguas y de hecho derivaban de esas especies antiguas, pues la hizo Lamarck. Entonces Lamarck, él pues hizo, digamos a mi juicio muchas cosas bien. También él entendió lo que les estaba explicando, usó también los argumentos de la variación y la descendencia con modificaciones. Y basado en esto, pues el trato de responder la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace que las características se fijen en la población o que cambien pues en las poblaciones a medida que pasan las generaciones? Entonces la forma que él utilizó para explicar esto, digamos que fue una forma que fue fácilmente reputada entonces él simplemente pues apeló a los caracteres adquiridos. Entonces lo que él decía básicamente es que si en una población tenemos pues diferentes individuos con la necesidad de mejorar o de hacerse más aptos en algunos aspectos, pues ellos iban a enfocarse en eso y producto de ese esfuerzo iban a tener cambios físicos que se iban a acentuar en la población. Entonces básicamente él usó el clásico ejemplo de las jirafas que ahora pues es asociado con el lamarquismo y es de cierto modo bastante peyorativo para el trabajo de lo que hizo Lamarck pero pues que recalca ese error de pensar que los caracteres adquiridos se van a pasar o se van a fijar directamente en las poblaciones. Entonces lo que él decía era que si las jirafas necesitaban alimentarse de hojas que estaban muy altas iban a hacer un esfuerzo constante por adquirir las hojas altas y eso iba a cambiar a lo largo de la vida de un individuo un poco su morfología y ese cambio pues se iba a ir acentuando con el paso de las generaciones pues porque era algo que lo hacía capaz y que le sentaba pues digamos que le daba esa capacidad de buscar lo que él necesitaba. Pero pues esto digamos que se refutó de él de una forma muy sencilla y es apelando pues actualmente se usa el ejemplo de Schwarzenegger y es que si tenemos a una persona o a un individuo pues de cualquier población actual que durante su vida hace un esfuerzo puntual por mejorar una de sus características digamos en este caso adquirir fuerza o musculatura esto no nos garantiza de ninguna manera que su descendencia va a tener esa misma característica él puede tener un hijo y ese hijo pues podría ser flaco o podría ser musculoso dependiendo como tal de las decisiones o de las actitudes que tenga esa descendencia para retomar pues esa condición digamos que favoreció a esa generación entonces con esa digamos con ese fallo o con esa refutación de esta parte de la teoría de Lamarck pues volvió a quedar todo un poco perdido hasta que Darwin pues presentó su teoría de nuevo. Entonces ¿qué más tenemos? Además de lo que ya hemos mencionado de la descendencia con modificaciones y la variación o la divergencia de los caracteres es que también se tenía evidencia de cómo podemos hacer cambios en las especies o en las poblaciones al menos si durante varias generaciones nosotros seleccionamos el cambio entonces esto es lo que es la selección artificial y pues tenemos diferentes ejemplos de ello entonces vamos a ver cómo si nos enfocamos en una única característica y garantizamos que sólo lo que nos parece mejor respecto a esa característica puntual vamos a ir cambiando las poblaciones hasta lograr unos cambios increíbles aquí podemos ver cómo se vería un ancestro más o menos del maíz donde sus granos no se parecerían en nada a los granos del maíz actual e igualmente vemos cómo pues serían como esas poblaciones primarias del aguacate antes de los procesos pues selectivos y aquí no estamos hablando en ningún caso de modificación genética sino simplemente de la diferente gama de posibilidades que hay dentro de una población es qué pasa si durante mucho tiempo sólo dejamos que una porción muy particular y con una característica fácilmente identificable pues sea quien se reproduzca entonces si sólo mantenemos ese filtro pues vamos a lograr ese tipo de cambios lo mismo podemos evidenciar con los perros entonces ya vemos que los cambios en la diapositiva anterior veíamos que los cambios pueden ser muy abismales pero además de eso en el caso particular de los perros pues podemos ver cómo la selección artificial ha hecho que podemos acentuar también muchas características y podemos demostrar una gran variación entonces con estas ideas de cómo la selección pues podría ampliar la divergencia perdón sí, o sea, cómo la selección podría hacer radiar la variación dentro de una población digamos que ayudó o contribuyó a que Darwin pues planteara como tal finalmente la selección natural pero entonces ¿cuál fue la solución que Darwin dio a esto? y ¿por qué? cuando él nos habla de la selección natural también nos dice que es la prevalencia o el favorecimiento del más apto en la lucha por la existencia o de las razas más aptas en la lucha por la existencia pues es porque la forma en la que él planteó esto o la que realmente nos ayuda a entender cómo se puede explicar es que haya una presión selectiva es decir, que haya un evento o alguna razón por la cual podamos explicar que toda la variación existente en una población sólo una parte puntual se está reproduciendo o sea, tal cual como cuando nosotros seleccionamos las especies pues va a haber muchas posibilidades distintas que van a hacer que unas partes de la población desaparezcan en este caso particular tenemos un depredador pero volviendo al clásico ejemplo de las jirafas pues tratándolo de explicar desde una forma darwiniana necesitaríamos pensarlo primero en poblaciones y esas poblaciones van a tener una variación una variación en características en este caso puntual vamos a concentrarnos sólo en la característica del cuello entonces si tenemos una población donde la gran mayoría son de cuello corto y unas cuantas son de cuello largo necesitamos que de algún modo sólo sobrevivan aquellas que tengan el cuello largo digamos sólo sobrevivan o sólo puedan pasar sus genes a la siguiente generación las que de toda esta variación presenten la característica que estamos mirando que sería tener el cuello un poquito más largo entonces esto no va a ser equiparable a la jirafa que era como lo que veíamos en la anterior sino que simplemente un poco más largo entonces lo que nos decía el amarquismo era que un individuo podía pasar de este carácter a este es decir podría crecer su cuello un poco sólo un poco pero podría crecer su cuello un poco en el periodo de su vida si él reforzaba esa necesidad de que creciera el cuello pero pues realmente lo que nos dice Darwin es lo contrario es decir dentro de la variación de la población que es aleatoria es decir esta jirafa no hizo nada para tener el cuello un poco más grande que esta simplemente así nació entonces dentro de esa variación aleatoria de la población tiene que haber algo que seleccione que sólo los que presenten esa característica existen entonces visto de algún modo podemos decir que sólo ella sobrevivió porque sólo ella alcanzó las hojas y todas las demás se murieron entonces pues bueno no se tienen que morir pueden no pasar los genes a la siguiente generación pero con esta condición tenemos que va a haber un cambio en las variaciones perdón en las poblaciones y va a empezar a ser cada vez más abundante esto pero porque si sólo se reproducen estas vamos a volver a tener de la condición anterior pues porque así como en el caso de Schwarzenegger pues vamos a tener casos en los que la recombinación y la variación natural de las poblaciones pues nos devuelvan o nos devuelvan características que pues son propias de la variación natural de las poblaciones entonces se tiene que mantener por mucho tiempo el proceso selectivo y en tiempo pues me refiero también a muchas generaciones para que realmente se logre fijar esto y se logre erradicar pues esa tendencia de que volvamos a presentar por aleatoriedad pues individuos con la característica anterior entonces si esto pasa por un tiempo muy 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 largo las poblaciones van a ser tan diferentes a las poblaciones ancestrales que van a ser dos especies diferentes entonces ya podríamos decir que ha existido un proceso de especiación como pues van a ver más adelante pues las diferentes formas de especiación que hay también vamos a tener que si dentro de esa gran variación se da la oportunidad de que diferentes aspectos diferentes perdón diferentes puntos del espectro de la variación tienen cabida y están favorecidas pues podríamos tener que va a haber radiaciones de especies es decir si por algún momento todos los puntos de la variación pues resultan viables pues ellos pueden especializarse rápidamente y podría generarse diferentes especies entonces esto atiende también pues a los tipos de especiación y pues hay varias cosas que podríamos profundizar aquí pero pues en términos de tiempo vamos a seguir avanzando solamente como que quede claro ese concepto bueno entonces vamos a centrarnos un momento rápido también en pues cuáles son las evidencias de la evolución entonces como les decía Darwin parte de unos conceptos de unas verdades científicas bastante conocidas digamos que es muy difícil de refutar porque hay demasiada evidencia a su favor y pues posteriormente cuando ya plantea los mecanismos el mecanismo de selección natural y la presión selectiva pues vamos a empezar a buscar a generar como esas relaciones y a construir como esa gran historia casi que de detectives pues de decir cómo están emparentadas las especies con especies vivas o con especies extintas y ahí vamos a tener pues evidencia de muchos tipos que por cuestiones de tiempo pues no podré centrarme mucho allí pero pues por un lado tenemos la evidencia fósil como les decía de un principio pues la evidencia fósil planteó la posibilidad de que las especies estuvieran relacionadas con especies ya extintas y pues vamos a ver fósiles de muchos tipos en todos los grupos biológicos y esto nos va a marcar pues diferentes patrones y posibilidades y evidencias por supuesto por otro lado vamos a tener la anatomía comparada entonces es muy complicado a veces entender cuál es la similitud entre el ala de un murciélago y la mano o perdón el brazo de nosotros y para esto pues lo que tenemos que hacer es un estudio detallado de los huesos de cómo están compuestas las extremidades y gracias a la anatomía que es el estudio pues de esas partes del cuerpo podríamos demostrar que también hay una similitud por otro lado tenemos la embriología comparada y es tratar de mirar en los diferentes estados del desarrollo cuáles son pues cómo las especies se van más o menos relacionadas y eso pues cambia un poco la perspectiva y nos puede mostrar cómo organismos que no se ven nada parecidos en sus estadios finales pues en sus primeros momentos desde la formación pues del embrión vamos a tener muchas más similitudes por otro lado pues tenemos la genética la genética digamos que es tal vez la prueba que más ha aportado recientemente pero pues requiere de un conocimiento no sé un poco más de conocimientos de química y bastantes conocimientos de estadística o al menos de computación entonces esta evidencia es bastante fuerte pero es un capítulo aparte pues que también requiere de mucho tiempo y tenemos la biografía la biografía es bastante interesante porque nos puede mostrar pues cómo se encuentran las especies distribuidas entonces podemos ver cómo especies hermanas comparten algunas regiones geográficas pero también en función del tiempo pues nos puede plantear cómo la geografía actual no representa lo que era la geografía cuando se originaron estas especies entonces nos marca otro tipo de evidencias sobre la teoría volútea entonces rápidamente pues la idea es que veamos esto de forma mucho más amplia que simplemente el paso de un simio a Homo sapiens y tratemos de entender esto como algo mucho más amplio entonces básicamente lo que queremos decir es que con la teoría evolutiva podemos explicar cómo todas las especies actuales y extintas de las que tenemos evidencia pues provienen de un único origen y pues como todos los que creen que la evolución se centra en el hombre y el simio pues estarían solo en este circulito bueno vamos a tratar en estos últimos dos minutos de hablar un poco de cuáles son los grandes retos de la teoría en primer lugar vamos a tener pues que son demasiadas especies esto lo hace muy complicado y que la gran mayoría de los estadios intermedios entre estas especies desaparecieron sin dejar evidencia entonces esto nos va a traer algún tipo de problema pero pues para explicar esto tenemos que explicar que tenemos mucho tiempo a nuestro favor entonces entendiendo que según las estimaciones actuales creemos que la vida en la tierra lleva alrededor de cuatro mil quinientos millones de años pues tenemos demasiadas generaciones y posibilidades para explicar cómo ocurrió esto igual pues adentrándose mucho en los conceptos evolutivos pues va a haber momentos que nos demuestran que diferentes eventos han acelerado la producción de especies así como ha causado extinciones masivas entonces son conceptos que se pueden mirar con más tiempo pero que el tiempo geológico es lo que realmente permite afianzarse en esta idea y por otro lado y rápidamente tenemos cómo la evolución tiene que explicar cómo dos especies que se parecen pues en este caso estoy hablando de individuos pero este es Messi y este es un árabe que se hace pasar por Messi y este es el hermano de Messi entonces si fuera una cuestión de similitudes visuales pues salvo por las orejas diríamos que estos dos estarían más emparentados que estos dos pero usando diferentes tipos de evidencias pues por un lado algo tan simple como una prueba genética pues llegaríamos a esa evidencia de que no es como realmente se ve entonces si pensáramos de esta manera la relación entre estos organismos que vemos aquí puede ser mucho más estrecha entre estos dos que entre estos dos pues de hecho lo es y visto de otra forma estas dos plantas con una alta similitud morfológica pues tienen historias evolutivas totalmente diferentes y no solo eso sino que esta pues vive en los desiertos de América mientras que esta de acá fue la que digamos colonizó los desiertos de África listo con esto termino y pues les recomiendo muchísimo esta página de donde saqué alguna de la información y donde pueden profundizar con muchísimos videos hay algunos cuantos en español y es excelente gracias y finalmente vamos a trabajar con un par de ejemplos sobre selección natural entonces este primero enuncia lo siguiente la teoría de evolución por selección natural afirma que los cambios en el ambiente favorecen cambios en las poblaciones de esta manera un individuo que no posea las características que son favorecidas por el medio tendrá menores oportunidades de sobrevivir y reproducirse entonces la pregunta dice podríamos afirmar que la materia prima para el proceso de selección natural es a la abundancia de individuos porque entre mayor sea el número de individuos es más fácil sobrevivir el fenómeno de la mutación porque es lo único que genera cambios heredables c los organismos anormales ya que el medio favorecerá siempre los fenotipos más extraños y d es la diversidad entre los individuos de una especie ya que la naturaleza va a tener de dónde escoger bueno de acuerdo a lo que hablamos desde el inicio de lo primero que se lo primero que usó Darwin para explicar su teoría era esas verdades que les decía que es que hay variación entre las generaciones y que hay una gran variación dentro de las poblaciones que podemos ver en esos caracteres que tienen divergencias entonces en este caso entendiendo eso lo primero que entenderíamos es que la respuesta correcta sería la D ¿listo? pero hay otros puntos en los que hay cierta validez en las otras respuestas así que vamos a mirarlas rápidamente digamos la abundancia de individuos pues podría hacer que sea más fácil sobrevivir pero eso no tiene nada que ver con el proceso de selección como tal a menos pues que se refiriera a individuos con alguna de las características que no es el caso en el la opción B habla del fenómeno de mutación como les decía lo importante aquí va a ser que haya diversidad entre individuos y esa diversidad puede ser causada por varios factores digamos que no profundizamos hoy pero está claro que si la mutación bien es una de ellas pues no es como dicen aquí la única que puede generar esos cambios y la opción C pues tiene algo interesante y es que eventualmente pero esto es muy eventualmente cuando hay cambios abruptos los organismos menos favorecidos pueden volverse los más favorecidos y de hecho cambiar rotundamente dependiendo de la magnitud del evento que cambie las condiciones ambientales pero pues de nuevo no va a ser algo que ocurre siempre esto va a ser algo más bien extraño entonces de acuerdo a lo que habíamos trabajado o habíamos explicado antes pues diríamos que es la opción D bueno por otro lado tenemos esta pregunta que dice de acuerdo con esta teoría la aparición de microorganismos resistentes a antibióticos que antes eran efectivos se explica cómo bueno este es un caso en que no es tan obvio al leerlo de pronto que estamos hablando un caso de selección pero pues digamos que si bien se necesita una carga grande es decir una población de microorganismos para causar una enfermedad el antibiótico puede ser muy eficiente en una primera instancia cuando logra que de toda la variación de la población se lleve la gran la mayor cantidad y deje solo unos cuantos entonces si mantenemos prolongada la exposición al antibiótico pues vamos a seguir eliminando toda esta gran población de toda esta gran parte de la población y vamos a hacer solo unos vamos a dejar solo unos cuantos pero de nuevo esos cuantos pueden volver a llegar a la cantidad de individuos para generar de nuevo problemas entonces en este caso estamos hablando de un proceso de selección lo cual si deja pues claramente la respuesta B como la respuesta correcta espero que esto haya quedado claro y sea de utilidad para ustedes mucha suerte hola a todas y todos yo soy Claudia y en esta sección de evolución vamos a hablar de la especiación la especiación se denomina el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da origen a otra u otras como el nombre de especiación nos indica en esta sección nosotros nos vamos a sentar en el aire axonómico de especie para comenzar vamos a pensar en las cosas que ustedes y yo tenemos en común evidentemente son muchas más que digamos las que tenemos con nuestras mascotas eso es en primer lugar porque pertenecemos a la misma especie entonces para entrar en este asunto de la especiación necesitamos primero comprender que determina una especie y que hace que por ejemplo nosotros y nuestras mascotas seamos especies diferentes ustedes me dirán si comparamos un humano con un perro es evidente que son de diferentes especies y si pero que determina exactamente que seamos diferentes especies hablamos de nuestra especie homo sapiens es el único miembro restante de nuestro género homo nuestros amigos homo erectus homo habilis y homo near dentalensis desaparecieron hace mucho tiempo atrás así que ahora somos diferentes incluso de nuestros parientes vivos más cercanos los chimpancés y los bonobos ¿quién es más de humanos? bueno a diferencia de ellos somos bípedos no tenemos pies prénciles hemos perdido significativamente el vello corporal tenemos una hipercefalización o sea un cerebro muy desarrollado que entre otras cosas nos permite realizar acciones como hablar resolver problemas complicados crear arte música entre miles de cosas más e incluso tomar muy malas decisiones pero una especie es más que tener un montón de cosas en común entonces ¿qué es una especie? los organismos que pertenecen a la misma especie deben cumplir dos reglas fundamentales para considerarse de la misma especie primero pueden aparearse segundo su descendencia es fértil ojo es súper importante que se cumplan las dos dos organismos podrían ser capaces de reproducirse y tener descendencia pero esta descendencia tiene que ser fértil para considerarse que son la misma especie no importa cuán diferentes sean físicamente si cumplen estas dos reglas pertenecen a la misma especie lo que significa por ejemplo que la gran variedad de gatos domésticos son de la misma especie aunque puedan verse muy diferentes lo mismo pasa con los perros ahora pueden dos especies diferentes aparearse y tener descendencia si existe en la naturaleza varios ejemplos de esos uno muy común que ustedes deben conocer es la mula un animal que resulta del cruce entre una yegua y un asno también tenemos el ligre que resulta entre el cruce de una tigresa y un león o el cebrasno entre una cebra y un asno a estos animales se les llama híbridos los híbridos típicamente no serán fértiles es decir no podrán tener descendencia esto quiere decir que la yegua y el asno la tigresa y el león la cebra y el asno son especies diferentes porque a pesar de cumplir la regla de apareamiento no cumplen con la segunda regla una descendencia fértil ahora que tenemos claro que es una especie y cuando podemos decir que dos organismos pertenecen a la misma especie hablemos entonces de la especiación la especiación que es el desarrollo de una nueva especie puede ocurrir cuando las poblaciones están de alguna forma aisladas reproductivamente ¿por qué? recordemos que la selección natural es un mecanismo de evolución y el cambio a través del tiempo puede dar origen a nuevas especies entonces mecanismos como la selección natural pueden actuar en los genes de una población y si esta población está aislada por un periodo de tiempo los cambios pueden ser tan importantes que si juntas tenemos a las poblaciones esas podrían ya no tener descendencia fértil entre ellas e incluso serían incapaces de reproducirse entonces podríamos decir ahora que estas poblaciones son de dos especies diferentes existen varios tipos de especiación y dependen principalmente de cómo ocurre el aislamiento de las poblaciones que da pie a la especiación aquí vamos a hablar de los tres principales tipos de especiación alopátrica simpátrica y parapátrica veamos en primer lugar tenemos la especiación de tipo alopátrica en la especiación alopátrica existe una barrera geográfica que separa las poblaciones un río o una montaña por ejemplo así que mientras la selección natural actúa de manera paralela en estas poblaciones también hay una gran barrera geográfica que impide que las poblaciones se crucen y compartan la misma pozo o reservo biogenético eventualmente por un periodo de tiempo puede haber cambios en las poblaciones separadas en sus áreas también separadas de mecanismos como selección natural y desplazamiento genético con el tiempo estas poblaciones pueden tener diferencias genéticas importantes que evitan que se puedan cruzar aun si se volvieran a reunir las poblaciones separadas geográficamente pueden con el tiempo formar especies diferentes un ejemplo muy claro de este tipo de especiación es el ejemplo de las ardillas en el gran cañón cuando las vemos aquí podríamos decir que son la misma especie su apariencia física es casi idéntica sin embargo no lo son el gran cañón se formó poco a poco por el paso del río colorado durante millones de años antes de que se formara solo una especie de ardillas habitaba la zona a medida que el cañón se fue haciendo más profundo se volvía cada vez más difícil para las ardillas viajar entre los dos lados norte y sur finalmente el cañón se volvió demasiado profundo para que pudieran cruzarlo las ardillas y un grupo de ardillas se aisló a cada lado debido a que las ardillas de los lados norte y sur estaban aisladas reproductivamente por la barrera de la profundidad del cañón al final se separaron en especies diferentes ahora podríamos pensar que siempre se necesita una barrera geográfica para aislar a las poblaciones sin embargo existe otro tipo de especiación que ocurre estando en la misma área geográfica este tipo de especiación se llama simpátrica y consiste en un aislamiento de tipo reproductivo la barrera reproductiva puede presentarse de varias maneras existen barreras pre cigóticas que son aquellas que ocurren antes de poder hacer un cigoto recordemos que un cigoto es la unión de las células sexuales femenina y masculina y las posigóticas que son las que ocurren después de obtener un cigoto estas maneras pueden ser pedidas aislamientos por conducta por ejemplo aves que tienen diferentes cantos por pequeñas que sea la diferencia puede evitar que los machos atraigan a las hembras de otras poblaciones uno de los ejemplos más comunes en biología para la especiación simpátrica es la de la alondra oriental y occidental dos especies muy parecidas que conviven en la misma zona pero que están aisladas por su comportamiento pues las parejas son atraídas por diferentes cantos también tenemos el aislamiento temporal donde las especies se cruzan en diferentes años diferentes épocas del año o diferentes horas del día puede parecerse mucho pero si no coinciden en la época de cruce entonces estarán aisladas reproductivamente por último tenemos también un aislamiento de hábitat aún cuando supongamos que los organismos viven en la misma zona eso no significa que sus hábitats son extremadamente son exactamente iguales por ejemplo si hay dos especies de zapitos viviendo en la misma zona pero uno prefiere un ambiente acuático y el otro terrestre allí habrá un aislamiento de hábitat y por tanto un aislamiento reproductivo bueno hasta aquí hemos hablado de barreras presigóticas ahora hablemos de las posigóticas es decir cuando se logra un apareamiento y fecundación que da origen a un cigoto pero a pesar de lograr llegar hasta esa fase del cigoto aún existen barreras que pueden separar a las especies recordemos el ejemplo de la mula acordamos en que era una descendencia no fértil entonces la mula es una barrera que separa a las yeguas de los muros ya que no podrán reproducirse dar descendencia y dar origen a nuevas especies otras ocasiones el cigoto no logra desarrollarse en sus primeras fases embrónicas porque hay una incompatibilidad genética y algunas veces las descendencias de dos especies diferentes resulta débil y no sobrevive por mucho tiempo todas estas barreras presigóticas pueden ocurrir en el mismo ambiente por último tenemos la especiación de tipo parapátrica en la cual el desagradamiento reproductivo se genera por factores ambientales las subpoblaciones de la especie ancestral se sitúan contiguas en una misma área geográfica pero con variaciones en las condiciones ambientales un ejemplo de esto son algunas gramíneas de la especie Antosantus odoratum viven alrededor de minas donde el suelo aparece contaminado de metales pesados aquellos que viven en suelos contaminados han experimentado una selección natural que les ha llevado a desarrollar tolerancia a los metales pesados sin embargo las plantas vecinas que ocupan un terreno no contaminado por estos metales no han sufrido dicha selección y por tanto tampoco se han vuelto tolerantes a estos compuestos estos cambios han provocado que ambas poblaciones presenten tiempos de floración diferentes y como resultado un considerable aislamiento reproductivo bueno ahora finalizada la parte teórica sobre la especiación vamos a revisar algunos ejercicios de preguntas tipo IFES o saber como ustedes lo conocen ahora yo leeré el enunciado y la respuesta de opción múltiple les dejaré algunos segundos para analizar y a continuación daré la respuesta y las explicaciones el primer ejercicio que tenemos dice A y B representan dos poblaciones de tortugas que presentan diferencias en cuanto a color tamaño y forma del cuerpo la población A solo se encuentra en la isla 1 y la población B solo en la isla 2 varias tortugas de la población A son introducidas a la isla 2 después de un tiempo y como resultado del cruce entre las tortugas A con las B aparecen las tortugas tipo C que es capaz de reproducirse y su descendencia es fértil probablemente A A y B se encuentran aisladas reproductivamente B A y B pertenecen a la misma especie y C a otra diferente C A, B y C pertenecen a la misma especie D A, B y C son genéticamente idénticas A, B y C veamos por qué A y B son dos poblaciones con características diferentes están aisladas geográficamente pero cuando las tortugas de la población A fueron introducidas en la isla de la población B como lo dice en el enunciado estas dos poblaciones fueron capaces de reproducirse y tener descendencia fértil recordemos que estas son las dos condiciones que se deben cumplir para considerarse de la misma especie no importa sus diferencias como ya lo hemos discutido antes el hecho de que sean diferentes no implica que sean diferentes especies como el ejemplo de los gatos y los perros ahora veamos las otras opciones y por qué decimos no son correctas la A esta es falta porque las poblaciones A y B no pueden estar aisladas reproductivamente si no no se hubieran podido cruzar como lo dice el enunciado la B si A y B son la misma especie y han tenido descendencia fértil su descendencia es también la misma especie pero pongamos en el caso que C no fuera fértil en ese caso A y B no podrían ser de la misma especie por definición y por último la D A, B y C no pueden ser genéticamente idénticas recordemos que por más que organismos pertenezcan a la misma especie existe una variabilidad genética entre estos organismos que entre otras cosas es lo que mantiene el intercambio genético y la evolución de las especies por otra parte las tortugas tipo C contienen el 50 y 50% del material genético de ambos progenitores con lo cual no podría ser idéntico genéticamente a sus padres sino la mezcla de ellos sigamos en este segundo ejercicio nos dicen en algún lugar del bosque húmedo amazónico existía una población de ranas de cierta especie debido a un fuerte cambio climático comenzó una sequía prolongada que redujo la extensión de bosques húmedo y lo fragmentó en áreas muy separadas entre sí como consecuencia de lo anterior el grupo de ranas quedó dividido en grupos más pequeños cada uno de los cuales habitaba un fragmento diferente y separado del bosque después de algunos cientos de años los individuos de uno de los fragmentos de bosque eran tan diferentes a los individuos de los otros fragmentos que fueron considerados como una especie nueva tal cambio en sus características probablemente se debió a que a siempre que existe una separación geográfica entre grupos de individuos de una especie uno de los grupos origina una nueva especie b algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos y transmitieran estas a nuevas generaciones c todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas por lo que adquirieron características nuevas d ciertos individuos desarrollaron durante su vida característica ventajosas y las transmitieron a las nuevas generaciones y vamos a responder esta pregunta analizando las respuestas y descartándolas ya que la respuesta nos parece muy evidente hay dos que podemos descartar inmediatamente la a y la c de entrada miremos estas dos palabras siempre y todos estas palabras son muy absolutas y en biología no hay absolutos existen las excepciones pero miremos más a fondo en la a no siempre que haya una separación geográfica va a originar una nueva especie para esto se necesitaría también un aislamiento reproductivo recordemos la pregunta anterior las poblaciones de tortugas fueron separadas pero seguían siendo la misma especie también vamos a descartar la C no podemos acertar que todos los individuos se comportaran de la misma manera pero digamos que fuera verdadero y todos los individuos se cruzaron en ese caso tendríamos una descendencia híbrida y los individuos normalmente como sabemos no son fértiles con lo cual no podrían reproducirse y transmitir características nuevas ahora analicemos las otras dos la D este es el postulado del amarquismo pero recordemos que no necesariamente porque yo desarrollo características ventajosas las voy a transmitir o van a ser heredadas y el hecho que se transmitan tampoco quiere decir que sean exitosas y puedan generar una nueva especie por lo tanto esta respuesta no es correcta entonces nos queda la B y sí esta es la cierta porque la selección natural actúa de manera paralela y organismos con características diferentes se fueron viendo favorecidos con el paso del tiempo es decir lograron mantener una transmisión de generación en generación por otro lado esta respuesta nos podría hacer pensar que el tipo de especiación que se dio fue la parapátrica ya que fue a raíz de factores ambientales sigamos hace millones de años una población de ranas que habitaba una región en un bosque tropical momento 1 se dividió súbitamente debido al desviamiento de un río de amplio caudal momento 2 tiempo después el río desaparece permitiendo el contacto entre las dos poblaciones momento 3 en las poblaciones actuales se observa que individuos de la población A1 no se cruza con la de la población A2 probablemente porque A A1 y A2 son dos especies diferentes B A1 y A2 son de la misma especie pero tienen mecanismos de reproducción diferentes C A1 son machos A2 son hembras D la población A1 es estéril aquí solo hay una respuesta verdadera y es la A porque simplemente el enunciado nos dice que las poblaciones A1 y A2 no se cruzan entre ellas es decir no cumplen con la primera regla de apareamiento con lo cual no consideramos sean de la misma especie pero veamos las otras opciones y por qué son falsas B la B es falsa porque si los organismos son de la misma especie estos tienen que tener los mismos mecanismos de reproducción sino no podrán aparearse y no podrán considerarse misma especie la C si cada población solo tiene organismos que pertenecen al mismo sexo esta población no hubiera podido reproducirse independientemente y sostenerse a lo largo de tiempo ahora hay especies que hacen partenogénesis la partenogénesis es un tipo de reproducción sexual que no necesita fecundación el desarrollo embrionario se da directamente a partir del óvulo sin embargo este no es el caso pues en el enunciado nos preguntan del cruce entre las dos poblaciones con lo cual suponemos son organismos en que la reproducción necesita de fecundación o sea de una célula femenina y una masculina finalmente la de pero que es un poco lo mismo que la c si la población aún no fuera estéril no hubiera podido seguir reproduciéndose y esta población hubiera terminado por extinguirse incluso antes de que la reunificación ocurriera damos la última pregunta que tiene por enunciar el mismo que la anterior entonces vayamos directamente a la pregunta el orden de sucesos que mostraría mejor lo que sucedió entre el momento 1 y el momento 3 sería A población A poblaciones A1 y A2 aislamiento geográfico aislamiento reproductivo B población A aislamiento geográfico poblaciones A1 y A2 aislamiento reproductivo C población A aislamiento reproductivo poblaciones A1 y A2 aislamiento geográfico B población A aislamiento reproductivo entre cruzamiento poblaciones A1 y A2 aislamiento geográfico aquí la única respuesta posible es la B pues primero se dio un aislamiento geográfico y luego uno reproductivo las ranas eran de la misma especie al momento 1 es decir que podían reproducirse luego de darse el aislamiento geográfico la especie queda separada en dos poblaciones siendo aún la misma especie y recordemos que poblaciones de la misma especie pueden habitar diferentes áreas gráficas después durante el momento 2 se dan cambios importantes de manera paralela en estas poblaciones lo que hace que se diferencien como especie y que una vez el río desaparece estas poblaciones ya no tienen los mismos mecanismos de reproducción por lo tanto sea el aislamiento reproductivo digamos la C y la B son falsas porque hablan de un aislamiento reproductivo incluso cuando aún las poblaciones no han sido separados y la A nos habla de dos poblaciones directamente sin aún ocurrir el aislamiento geográfico por lo tanto la respuesta correcta es la B población A en el momento 1 aislamiento geográfico en el momento 2 donde se da también las poblaciones A1 y A2 y luego una vez que se juntan en el momento 3 tenemos un aislamiento reproductivo bueno aquí vamos por terminar la sección de evolución espero que todo quedara muy claro en esta sección si tienen preguntas ya saben pueden comentar en las redes sociales de Preifex para el barrio gracias mi nombre es Cristian Román y vamos a revisar un poco sobre filogenias homología y analogía entonces primero vamos a empezar sobre filogenias y pensamiento de árbol después vamos a pasar a los dos temas y al final vamos a ver preguntas que pueden ayudar a resolver cosas que ya pueden aparecer en el examen entonces primero vamos a ver generalidades sobre árboles filogenéticos que son son básicamente hipótesis evolutivas son digamos que algo que resume a el origen y evolución de organismos o grupos de organismos que son en sí son representaciones gráficas de historias evolutivas sobre la historia evolutiva entonces aquí por ejemplo una filogenia en esta filogenia tenemos dos grandes aspectos entonces los dos grandes aspectos son básicamente esos terminales aquí tenemos como nombres y aquí tenemos un gráfico entonces aquí el gráfico nos estamos viendo cómo se relacionan evolutivamente estos grupos de especies específicamente vamos a ver las partes en más detalle aquí tenemos cuatro partes principales nos vamos a enfocar en los nodos son puntos donde dos o más ramas originan las ramas que son conexiones entre nodos esencialmente nodo-nodo o nodo-terminal y los terminales son especies o grupos de especies actuales o extintas vamos a enfocarnos en actores por el momento y la raíz es el nodo común a todos los terminales listo entonces aquí está el gráfico de qué es lo que estamos hablando ahorita la raíz es lo último que hablamos aquí es este punto es el nodo que es común a todos los terminales entonces a, p, c, d y e tienen este nodo en común y este nodo es la raíz acabo de mencionar terminales como ven aquí son los terminales tenemos a, p, c, d y e tenemos estos cinco terminales los nodos ya lo definimos también cuando hablamos de la raíz pues el nodo es básicamente el punto donde se originan ramas entonces aquí aquí hay un nodo aquí hay otro nodo aquí hay otro nodo y la raíz es otro nodo y las ramas básicamente conectan nodos entonces esta rama de acá por ejemplo está conectando la raíz con la especie esta rama de acá conecta con este nodo y así sucesivamente que algo bien importante que es el aspecto temporal que no he hablado pero está aquí ¿listo? el aspecto temporal se define básicamente revisando dos cosas primero desde la raíz a los terminales entonces uno sabe que la raíz está acá y los terminales están acá y uno traza una línea paralela a ese eje y ese es el tiempo hacia donde está la raíz están digamos los ancestros entre comillas esta es la parte más antigua y hacia donde están los terminales tenemos las especies actuales entonces esta es la parte más reciente de la filogenia ¿listo? entonces digamos que trazar una línea de tiempo le da a uno más información sobre la dimensión temporal de la evolución de esos organismos que no tienen entonces otra vez la raíz es más antigua que los terminales por eso es que tenemos la línea de tiempo desde acá desde los ancestros hasta los terminales listo esto me puede ayudar bastante para resolver otro tipo de problemas pero siempre que tengan una filogenia lo ideal es que ustedes dibujen la línea de tiempo siempre listo entonces ancestros como el más reciente entonces vamos a revisar ancestros como el más reciente entre pares de especies o grupos de especies por ejemplo aquí tenemos el ancestro como el más reciente entre A y B ¿por qué? porque básicamente uno se devuelve un poquito se va volviendo y encuentra el nodo común el primer nodo común entre A y B ese es el ancestro como el más reciente entre A y B esencialmente funciona así entonces ¿qué significa? el ancestro como el más reciente es básicamente el nodo más reciente entre dos o más terminales de interés ¿para qué nos sirve? pues podemos comparar la cercanía o qué tan distantes evolutivamente son pares de especies o grupos de especies esto va a ser importante para resolver otro tipo de preguntas no se olviden de esto aquí por ejemplo tenemos el ancestro como el más reciente entre A, B, C, D y E entonces tenemos estas cinco especies y vamos a buscar cuál es el nodo que es común y es el primer nodo en términos de de qué tan viejo es por ejemplo pues este es común a todas las especies por ejemplo todas las especies llegan a ese a ese punto entonces la raíz digamos que es el nodo común más reciente para las especies A, B, C, D y E perfecto entonces vamos a interpretar árboles filogenéticos vamos a revisar otros aspectos sobre cómo interpretarlos esto normalmente se conoce como pensamiento de árboles son estrategias para entender la información que hay en árboles filogenéticos eso es importante para ver cómo se resuelven esos problemas entonces primero los nodos se pueden notar sin tener las relaciones filogenéticas entre terminales hay un ejemplo entonces lo que importa son los acércitos como los más recientes entonces tenemos A y B en esta filogenia que están cercanamente relacionados ¿por qué? porque comparten un acército con más reciente entre ellos dos y no con otras especies entonces aquí tenemos A y B cercanamente relacionados y aquí tenemos A y B como cercanamente relacionados ya vemos que se parecen los dos filogenes en términos de pues de ancestros comunes más recientes vamos a ver otro segundo aspecto por ejemplo A, B y C estos tres acá tienen un ancestro como más reciente que es este nodo acá y lo mismo acá A, B y C tienen un ancestro como más reciente este nodo acá entonces esencialmente lo que vemos es que hay un nodo que se rotó y el nodo que se rotó fue este el pertecito este nodo se rotó y aquí tenemos que los dos árboles también indican las dos relaciones filogenéticas pero hay una rotación y la rotación no implica que haya cambios en cómo se relacionan las especies siempre hay que revisar realmente los ancestros comunes más recientes entre las especies compararlos entre filogenías y ver si coinciden o no y si coinciden son la misma filogenía o indican las mismas relaciones evolutivas y si no coinciden pues ya sabemos qué diferencias lo segundo la cercanía filogenética depende de la posición relativa de los ancestros comunes más recientes esto suena como rarito pero no es entonces aquí tenemos como un ejemplo tenemos A, B el ancestro común es reciente entre A y B que es este de acá si lo ven es este esta bolita este nodo azul entonces aquí tenemos A y B esto es el caso de que pregunten qué es más cercano filogenéticamente A y B o A y C por ejemplo entonces A y B tienen este ancestro común de recientes que está exactamente en este punto del tiempo listo y después vamos a ver el otro para A y C entonces aquí el ancestro común más reciente entre A y C lo dibuja y llega a este punto rojo ese es el nodo común entre A y C que es más reciente y es básicamente este punto acá este es A y C listo entonces no se olviden que de ahí lo otro que viene es saber qué es lo más antiguo recuerden que esto es lo más antiguo y esto es lo más reciente entonces estamos comparando ancestros comunes más recientes entre cuáles de especies pero cuál de esos dos es en realidad más reciente pues AB entonces sabemos que AB es más cercanamente relacionado que A y C listo ahí se acaba pero esto depende básicamente de ancestros comunes más recientes no de si AB está aquí se critica o no porque ahorita vamos a ver ejemplos diferentes y lo más importante es revisar ancestros comunes más recientes esto depende de los nodos específicamente entonces no se olviden de eso y la forma no es tan importante entonces le pueden presentar a uno el árbol filogenético de la forma más extraña posible pero lo primero que uno tiene que revisar es realmente si las relaciones filogenéticas son equivalentes aquí por ejemplo tenemos C y D cercanamente relacionados tenemos este nodo acá y D y C aquí tenemos básicamente el mismo nodo nos está diciendo que estos tres están cercanamente relacionados hasta el momento bien todavía tenemos aquí las mismas relaciones filogenéticas basadas en C y D después vamos a ver que B comparte una ancestros más recientes con C y D que es este de acá ¿cierto? que es básicamente esto de acá y aquí B comparte una ancestros más reciente con D y C que es igual lo mismo y A es el más distinto entre comillas comparte una ancestros como más reciente con todos estos entonces ya sabemos que estos dos árboles son iguales y no se deben confundir por como se ven porque ese está rotado para abajo y ese está para la derecha y digamos que la forma de las ramas es un poco distinta pues están diciendo lo mismo tienen que realmente comparar las sesos y comunes más recientes y ver qué dicen puntualmente ¿listo? son equivalentes entonces vamos a revisar los trucos de nuevo entonces lo primero básicamente es marcar la línea de tiempo la línea de tiempo es crítico para entender qué es más reciente eso es para resolver problemas de cercanía evolutiva se marca la línea de tiempo no se olviden desde la raíz la raíz está acá a los terminales los terminales están acá y uno dibujó una línea paralela a ese eje ¿listo? después entonces vamos a trazar el punto de cada ancestro la línea de tiempo entonces aquí tenemos el ancestro A y B el ancestro más reciente de A y B es este de acá y aquí trazamos la línea entonces aquí ya sabemos que es A y B esto es un recorderis esto ya lo hicimos pero es importante y después perdón aquí tenemos A y C este es el ancestro común más reciente de A y C y entonces nos preguntamos después ¿cuál es el más reciente? ¿cuál es el ancestro común más reciente? ¿qué es más reciente entre los dos? o todos los que tengamos en este caso es A y B entonces ya sabemos que A y B es más cercanamente relacionado que A y C entonces aquí vamos a dar algunos ejemplos generales bien generales lo ideal es que ustedes vean la pregunta y lo pausen y después lo resuelvan pero entonces después lo resolvamos en conjunto ponen el video otra vez yo les voy a dar la respuesta acá y vamos a discutir un poquito pero lo importante es que lo pausen aquí están las preguntas entonces tienen esta filogenia ponen esta filogenia y ustedes tienen esas preguntas cuántos terminales tiene el árbol cuál es el nodo que representa el ancestro común más reciente entre A y B y cuál es la especie hermana de D ¿listo? pausenlo acá y ya ya seguimos listo entonces ¿cuántos terminales tiene el nodo? básicamente tiene 5 terminales ¿cuáles son los 5 terminales que tiene el árbol? entonces acá tenemos A B C D y E ¿listo? esencialmente tenemos esos 5 terminales después ¿cuál es el nodo que representa el ancestro común más reciente entre A y B? entonces vamos a ver S tenemos A y B acá y vamos a trazar las líneas para encontrar el nodo común más reciente que es este acá nodo 4 tenemos el nodo 4 preguntando el ancestro común más reciente entre A y B ¿cuál es la especie hermana B? especie hermana B suena que es la parejita básicamente entonces T es este la parejita que está unida por el ancestro común más reciente es C este vemos aquí la cercanía filogenética la están preguntando por la especie C ¿listo? otra pregunta entonces nos piden comparar esos árboles esos tres árboles acá lo importante es revisar nuevamente relaciones filogenéticas entonces vamos a ver A y B son cercanamente relacionados en este árbol A y B porque tienen este lado común después vamos a ver en este aquí tienen A y B acá pero revisen o miren que A y B A y C en realidad son más cercanamente relacionados que A y B entonces aquí hay un problemita sabemos que aquí hay un problemita porque aquí los más cercanamente relacionados son A y C entonces ya encontramos un problema encontramos una diferencia entre los dos y después vamos a ver el último en el último entonces tenemos C y B C y B cercanamente relacionados pues entonces los árboles no son iguales ya sabemos que no no son iguales los árboles listo última pregunta pausenla acá vayan resolviendo aquí lo vamos a yo ya lo voy a resolver listo entonces nos están preguntando qué parte es más cercanamente relacionado A C o B y C entonces vamos a hacer B y C primero el asesor más reciente entre B y C está aquí es este nuevo de acá y después vamos a hacer el de A y C listo tenemos el mismo nodo entonces eso nos dice que es básicamente el mismo punto hablamos del mismo nodo entonces eso quiere decir que la distancia volutiva entre A y B con respecto a C es la misma listo entonces no hay diferencia estos dos pares de especies tienen igual distancia volutiva vamos a revisar entonces homología y analogía brevemente dos conceptos que voy a definir brevemente aquí definiciones relativas a la evolución de caracteres cerebrales esterogenéticos entonces nos enfocamos en los carácteres específicamente entonces lo resolvemos básicamente preguntándoles una cosa y la cosa que nos vamos a preguntar es exactamente cuántos orígenes únicos todos tienen carácter ahí en el árbol entonces si hay uno es una homología si hay más de uno es una analogía es que esta es la decisión más simple que podemos hacer aquí tenemos ejemplos de homología analogía en homología tenemos cuatro extremidades un origen aquí tenemos cuatro especies cuatro grupos por ejemplo murciélago ratón árbol cocodrilo todos tienen cuatro extremidades entonces podemos decir que hay solo un origen y en analogía tenemos las mismas cuatro especies pero vamos a revisar las alas y las alas posiblemente se hayan originado dos veces en esta piel entonces homología otra vez estructuras con el único origen tenemos que serían aves pero hay modificaciones en cómo se ven y aquí hay ejemplos muchos ejemplos pero vamos a ver simplemente uno de esos que es extremidades anteriores infartebradas aquí tenemos por ejemplo humanos gatos pájaros y ballenas y eso básicamente nos dice que se origina una vez pero hay modificaciones modificaciones morfológicas que dependen de otros aspectos ¿listo? pero no se olviden que en este caso la homología se define explícitamente por el número de veces que se origina el carácter en la filogenia ¿listo? analogía entonces tiene que ver con en la filogenia el número de veces que se origina la estructura que son dos o más orígenes aquí tenemos por ejemplo que las alas se origina en el murciélago y ave y ese es el ejemplo que estamos revisando estas estructuras están análogas al menos en este caso ¿listo? se origina dos veces debido a que en la filogenia aparece dos veces entonces vamos a ver ejemplos de productos tipo X de nuevo lo más importante es que ustedes lo pausen después de que lean el ejemplo y lo resuelvan pero yo voy a voy a seguir haciéndolo normalmente ¿listo? entonces voy a leer la pregunta dice con relación a la filogenia ¿se puede decir qué? ¿listo? entonces aquí nos presentan la filogenia tiene estos seis terminales y algunos de los nodos tienen marcas ¿listo? entonces vamos a ver ¿qué nos están diciendo? X, R, S y T X, R, S y T comparten el asunto común con Y es este nodo acá parece que sí ¿listo? que es el J el nodo J que se llama R, S y T dice R, S y T surgieron en el mismo momento volútil vamos a trazar la línea de tiempo nos impiden la raíz a los terminales y aquí trazamos las líneas ya sabemos que no básicamente tienen tres puntos entonces pues no esta no es W y Y W y Y no tienen ningún ancestro común W y Y el ancestro común está acá es A ya estamos viendo W y Y son más antiguos que la especie A pues ya hablamos que A W y Y aquí está W y Y tienen este ancestro acá básicamente en teoría Y se origina después de J pero W se origina de este punto entonces ya sabemos que digamos que en teoría no podemos distinguir A en este sentido no son más antiguas porque A es ancestro de W entonces ya sabemos que no pueden ser más antiguas se transforman entonces la respuesta aquí es básicamente A X N S y T comparten el ancestro común con Y ¿listo? ya sabemos aquí que esta es la correcta ¿listo? vamos a ver el otro en evolución se dice que dos estructuras son homólogas cuando tienen un origen evolutivo común pero no necesariamente una función común asimismo dos estructuras son análogas cuando tienen una función y aspectos superficial semejantes aunque sus antecedentes sean completamente diferentes en el árbol filogenético presentado las especies X aquí tenemos X W y R estas tres especies presentarán alas de acuerdo con la información presentada se podría considerar con una mayor probabilidad que esta característica es una entonces posiblemente ya sabemos por como se ve en el árbol filogenético es una analogía porque estos no están en el mismo grupito hay otras especies que no tienen alas entonces posiblemente es una analogía se han originado las alas en más de una vez en el árbol entonces homología suena rarito acá ¿listo? homología siempre y cuando ninguno de los insectos comunes a esas tres especies presenten alas pues esta es la definición de analogía pero dicen homología al principio ya sabemos que no analogía siempre y cuando ni la especie A ni la especie Z presenten alas entonces analogía suena bien siempre y cuando ni la especie A ni la especie Z presenten alas lo cual es correcto porque implicaría que se originen las alas en esos dos puntos entonces por el momento suena bien homología raro siempre y cuando la especie T presente alas la especie T en este caso no juega no juega un papel porque tendría que hablar de todas esas especies de ST y también analogía siempre y cuando las alas hayan surgido simultáneamente en la especie X a W X y R pues nunca hemos hablado del tiempo para definir homología y analogía entonces pues ya sabemos que esa no es entonces nos quedamos con B analogía siempre y cuando la especie A siempre y cuando ni la especie A ni la especie Z presenten alas listo aquí vamos con el ejemplo 4 que es básicamente una pregunta más teórica la diferencia entre ontogenia y filogenia es que la filogenia es las relaciones entre taxones correcto y la ontogenia es entre especies pues no hemos hablado de filogenia para especies entonces ya sabemos que no la filogenia trata la biología evolutiva correcto mientras que la ontogenia trata el desarrollo de cada ser vivo como un individuo es el desarrollo de la ontogenia y básicamente evolución en la filogenia entonces suena bien la filogenia fue descubierta por Darwin más gente antes habló de este aspecto entonces ya sabemos que no la ontogenia determina los parecidos psicomorfología pues ontogenia no hace eso y la filogenia no tiene que ver o tiene que ver pero no explícitamente tanto con la biología están trocadas las palabras acá ya sabemos que es la y ya estas son todas las preguntas que tenía por ustedes pero sí espero que hayan entendido lo de lo de distancias filogenéticas y puedan repasar después con más preguntas y listo mucha suerte en el examen a todos y todas sobre preguntas tipo cosas que le pueden servir en el examen son básicamente tres ejemplos el primero básicamente una filogenia interpretar la filogenia con relación a la filogenia se puede decir que entonces digamos la filogenia primero de empezar a revisar las opciones entonces en la filogenia tenemos los terminales w x r st y y pero también tenemos j a y z al parecer j a y z lo hicieron como para extraer pues porque simplemente nombraron algunos nodos pero no nombraron todos los nodos pueden quedar de cara algo de j a y z pero posiblemente no sea en realidad entonces veamos la primera opción x r s t compartimos un ancestro común con y y ese ancestro común con y es j entonces eso es correcto parece ser que esa es la opción correcta después r st r s y t surgieron en el mismo momento volviendo no se olviden la raíz los terminales vienen acá y hacemos la línea del tiempo que viene desde la raíz hasta los terminales entonces vamos a ver r este es el momento en que r aparece s aparece un poco más pues antes en el tiempo y t viene acá entonces ya sabemos que no como es que hay diferencias no están en el mismo tiempo y después vamos a ver c w y y no tienen ningún ancestro en común w está acá y y entonces pues si trazamos el ancestro común más reciente para esos dos estamos en a es incorrecto porque es prácticamente a a vamos a ver el último la última opción que dice w y y son más antiguos que la especie a entonces w está por acá es cuando diverge y aparece digamos w el ancestro es a y está aquí w y a entonces ya sabemos que estos son igual de antiguos w y a entonces pues no también se quita esa entonces al parecer la única opción que es válida acá rescatando pero también confirmando acá es la que dice x r y s x r s y t que son estos de acá comparten un ancestro común con y que es este de acá que es este lo de acá listo aquí está el segundo ejemplo por favor leanlo pausenlo y yo voy a hacerlo también con ustedes pero sí pero no esperan que yo lo resuelva no esperan que yo lo resuelva resuelvan ustedes primero y y ahora comprueban entonces en evolución se dice que dos estructuras son homólogas cuando tienen un origen evolutivo común pero no necesariamente una función común asimismo dos estructuras son análogas cuando tienen una función y aspectos superficial semejantes aunque sus antecedentes sean completamente diferentes en el árbol filogenético presentado lo tenemos las especies W X y R aquí están presentan alas ya sabemos W X y R aquí eso significa alas presentan alas de acuerdo de acuerdo con la información presentada se podría considerar que con mayor probabilidad esta característica es una entonces vamos a empezar aquí a revisar las opciones homología siempre y cuando ninguno de los ancestros comunes de estas tres especies presente alas sabemos que lo más posible es que estas especies hayan tenido orígenes o las alas hayan originado independientemente en esas tres especies aquí sabemos que aquí posiblemente no había alas ¿listo? pues esto es una homología entonces ¿listo? porque dice homología ya sabemos que este no es el término que necesitamos siempre y cuando ninguno de los ancestros comunes de estas tres especies presente alas pues entonces viene a ser contraintuitivo con respecto a la primera palabra que usa ¿listo? entonces aquí ya sabemos que es una analogía y a veces como reciente no tenía alas posiblemente después viene la segunda la opción B analogía siempre y cuando ni la especie A ni la Z presenten alas pues ya sabemos que posiblemente estas dos especies no presentaron alas y aquí WX y R tuvieron orígenes independientes de alas entonces esta es posiblemente la opción correcta están hablando de analogía y coincide perfectamente con el hecho de que posiblemente A y Z no tuvieron alas homología suena sospechoso que esto es una homología siempre y cuando la especie T presente alas la especie T aquí no realmente no importa no juega un papel importante están hablando de esta especie que está muy distintamente relacionada que es W con estas dos especies que están cercanamente relacionadas lo que importa es el panorama digamos que por acá analogía empezaron bien siempre y cuando las especies siempre y cuando las alas hayan surgido simultáneamente las especies X R y X W X y R pues no se olviden que nosotros nunca hablamos del tiempo en términos de definir analogía simplemente es el número de orígenes entonces aquí la respuesta posiblemente sea B analogía siempre y cuando ni las especies A ni la Z presenten alas aquí tenemos la respuesta entonces vamos al último ejemplo la diferencia entre ontogenia perdón la diferencia entre ontogenia y filogenia es que la filogenia es la las relaciones entre taxones y la ontogenia entre especies entonces filogenia entre taxones ontogenia entre especies pues la filogenia realmente si da las relaciones entre taxones suena correcto pero la ontogenia si ustedes recuerdan de sus clases tiene que ver con aspectos del desarrollo y tienen que ver aspectos con tienen que ver con aspectos del desarrollo de un organismo específicamente ¿listo? entonces ya sabemos que esta parte es como sospechosa como que no va la filogenia trata de la biología evolutiva mientras que la ontogenia trata del desarrollo de cada ser vivo como individuo pues aquí nos hablan del desarrollo ontogenia filogenia biología evolutiva y aquí hablan también como individuo entonces pues esta va siendo la opción que tenemos ahí en mente la filogenia fue descubierta por Darwin aquí ya sabemos que es incorrecto bueno mucha gente antes de Darwin habló de evolución y plasmó digamos digamos que de alguna forma relaciones evolutivas usando árboles filogenéticos pues ya sabemos que esa no es la opción y la ontogenia determina los parecidas según morfología y si se acuerdan en sus clases digamos que la digamos que la ontogenia realmente no determina parecidos entonces ya la podemos descartar y la filogenia tiene que ver con la biología están digamos jugando con las palabras y cambiando ontogenia por filogenia ya sabemos que aquí la respuesta correcta es la B la filogenia trata de la biología evolutiva mientras que la ontogenia trata el desarrollo de cada ser vivo como individuo listo eso es todo entonces básicamente intentar empezar a descartar no olvidarse las técnicas las técnicas que le comentaba ahorita sobre identificar accesorios comunes más recientes no dejarse despistar porque hayan rotaciones en los nodos porque esta filogenia se vea un poquito diferente siempre acuérdense de los accesorios comunes más recientes y eso digamos que les va a ayudar bastante a identificar digamos las soluciones para cada pregunta y ya mucha suerte mucha suerte a todos y a todas y ya no 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 no